Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos y bienvenidas a Perfect Dark Perfect Dark, este videojuego del año 2000 que salió para Nintendo 64 y en el que vamos a encarnar a Johanna Dark, a un agente secreto que se va a ver envuelta en una trama bastante interesante es un juego que evidentemente yo ya jugué en su momento y en su día pero bueno, que hace mucho que no juego y que bueno, me encantará rememorar con todos vosotros y disfrutarlo el juego empieza así ya, es decir, tiene la pantalla de inicio y luego ya te lleva a este menú en el que eliges tu nombre de agente que obviamente ya lo he seleccionado antes de empezar y bueno, pues te aparece luego ya este menú en el que empiezas, puedes tirar por el apartado de misiones solos, Instituto Carrington, etc. para comenzar un poco con el juego, vamos a ver un poco, nos va a presentar un poco vamos a visitar el Instituto Carrington para que lo conozcáis esto es como la base secreta, como la base de donde, bueno, pues Johanna trabaja que es como la agencia federal en la que Johanna trabaja, ¿vale? y bueno, vamos a dar una vuelta a ver que nos encontramos por aquí para que la vayáis conociendo porque será algo importante más adelante vale, como veis los píxeles están a tope, ¿eh? lo he puesto incluso en alta definición, pero aún así pues ya veis que bueno, es lo que es es un videojuego de esa época y ya está este es el director del Instituto Carrington, ¿vale? es como nuestro jefe, por decirlo de alguna manera, ¿vale? vale, aquí nos dice que el centro de información está detrás de esta puerta que si la abrimos, pues bueno, aquí tenemos algunos técnicos, como vemos este juego, que parece que ahora lo veis y dices, joder, varios graficazos, ¿no? pero este juego en su época fue la leche, o sea, yo pido unos vicios a este increíbles esto me ha pillado yo unos vicios increíbles este y GoldenEye, yo creo que fueron los shooters estrella de Nintendo 64 sin lugar a la duda de, vamos, de esa consola, vamos, los más jugados sin duda y los que más vicios generaron con diferencia ascensor, expulsa el botón B cerca de la puerta para llamar al ascensor, ¿vale? bajamos nos va a hacer un pequeño tour, ¿eh? luego ya vamos a ir directamente a las misiones y a lo que es el... las misiones del juego, pero me interesa que conozcáis esto porque cuando empiezas el juego, pues empieza así, ¿no? empieza conociendo el instituto Carrington y demás y bueno, que digamos que aquí tienes... eso es, esta es la sala de entrenamiento para simulantes es como una sala de realidad virtual, ¿vale? en el que hay luego también como una especie de retos de minijuegos para, bueno, pues para aprender a jugar y para ir aprendiendo cosillas sobre el juego, ¿vale? pero nosotros vamos a seguir a nuestro jefazo como veis lo he puesto en el formato 4 tercios, ¿eh? para que lo disfrutemos en el formato tal cual salió en su momento, ¿vale? en el original, digamos este es el campo de tiro aquí también tenemos prácticas de tiro con las diferentes armas, ¿vale? cállate pesado con las diferentes armas que vayamos encontrando, ¿vale? que vayamos desbloqueando en el juego pues luego aquí tendremos como retos también para hacer con esas armas, ¿vale? y este corredor conduce al hangar exactamente te dejo y te preparas para la misión es decir, este es un poco... como veis tampoco es que sea enorme por eso prefería que lo... que vierais el centro de... de la agencia de Johanna, ¿vale? vale, vamos a visitar aquí hasta el hangar y aquí está el hangar pues para los helicópteros hay aquí una pequeña... una aeromoto, ¿vale? pulsa dos veces B cerca de una aeromoto para subir si pulso dos veces B pues aquí ya estamos en la aeromoto, ¿vale? como veis bueno como digo era un juego bastante potente en la época, ¿eh? aunque parezca que no hoy no os parece de risa pero era un juego bastante potente en la época y os digo tiene una historia muy muy chula, ¿eh? ya os adelanto que tiene una historia muy muy chula y que os va a gustar que... bueno no voy a adelantar nada si no lo conocéis pero tiene una historia que a mí me parece en su momento bastante bastante chula bueno hecho esto vamos a comenzar con lo que es la parte de las misiones principales con lo que es la parte precisamente de la historia misiones solo y empezamos aquí si queremos empezar la parte de campaña del juego pues empezamos aquí en misiones solo y tenemos como ves la primera misión que es la central data time el comienzo de nuestra historia así que vamos a dar la central data time tenemos agente, agente especial y agente perfecto supongo que esto es fácil normal y difícil no sé si darle agente especial o agente directamente yo creo que yo me lo pasé en agente en su momento pero tampoco sabría deciros la verdad vamos a darle agente especial venga nos la jugamos no, yo esto no lo hacía desactivar el puerto interno de seguridad obtener el collar código desactivar el puerto de comunicaciones externas y entrar en el laboratorio digamos que cada parte de la historia pues eso tiene como diferentes misiones dentro de esa misión y tienes que hacerlas para completar la misión con éxito a ver vamos a ver un segundito agente entrar en el laboratorio creo que yo hice esta en su momento lo vamos a jugar creo en el modo este que supongo que es el más facilón pero bueno para que conozcáis el juego si os interesa pues está guay yo ya con este yo recuerdo que disfruté bastante tenemos este apartado de antecedentes en el que nos dice un poco nos mete en contexto con la historia que dice lo siguiente un científico de Datadine que se hace llamar Dr. Carroll ha contactado con el Instituto Carrington pidiendo que le rescatemos del cuartel general de Datadine mañana por la noche dice que se quejó a Datadine de las implicaciones morales de su proyecto actual pero en lugar de despedirle le reestructurarán mentalmente hasta que encuentre que la naturaleza del proyecto es aceptable de nuevo esta es tu primera misión Johanna y no podría ser más crucial para nosotros necesitamos sacar al Dr. Carroll de allí antes de que le ocurra algo y además necesitamos conocer los futuros planes de Datadine se aplicará como siempre la política de la organización no matar civiles desarmados recuerda las llaves del código solo funcionan si sus propietarios están vivos esto nos lo van a decir todo esto nos lo van a decir objetivo 1 alcanzar el ascensor secreto localiza el ascensor de seguridad que va al laboratorio del sótano donde el Dr. Carroll está encarcelado se desconoce el lugar exacto pero debe encontrarse en algún lugar del nivel del vestido bueno vamos a darle y lo vamos a jugar en este nivel yo creo que lo vamos a jugar en el nivel más sencillote y ya está porque como hace mucho que no lo juego y no me acuerdo de nada pues creo que va a ser lo mejor aparte que ya sabemos que al ser un juego antiguo los controles pues pueden ser como de aquella manera ¿por qué el gran huracán? si el Dr. Carroll no se extranjero la noche el Datadine le pondrá a través de la condición de la mente y perderemos nuestra mejor oportunidad de descubrir lo que el Datadine está en la mente ¿están todos expensables? no lo hagas tienes que ser cuidado las llaves de código solo operarán mientras el owner está vivo si los matas la llave es novedad nuestros guardias buena suerte no tenemos ninguna imagen grabada y no sabemos cómo es pero tienes que buscarlo y te tienes que además ir hacia abajo del todo del edificio bueno pues aquí nos han dejado en la central de Datadine y nos tenemos que infiltrar voy a ver cómo va la cosa un poco de vale este es el de disparar este es el de apuntar ok bueno me gustaría más que el de disparar estuviera en el otro gatillo pero vale ah vale tengo vale 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 perfecto eh nada moverme no sé si hay alguno de agacharse este es para cambiar de arma vale puñetazo y no sé si hay alguno para agacharme debería haber alguno para agacharme yo creo pero bueno bueno mando de Nintendo 64 pues ya sabéis en su momento solo tenía un joystick y con la cruceta vale pues podías eh con los botones C podías ir hacia arriba o hacia abajo vale para apuntar o sea que esto es lo que hay mira ahí tenemos uno vale primera muerte primera primera personita asesinada que pasa que en el nivel fácil también tenemos como el el autoapuntado vale que nos va a hacer la vida un poquito más fácil que al ser un juego antiguo pues casi creo que lo vamos a disfrutar más así vale si pasamos por encima de la munición mira ahora ya hemos cogido otro tipo de arma la CM la CM P150 vale ahora tenemos vamos cambiando tenemos la Falcon que es una pistola con silenciador y la CM P150 vale que es como de ráfagas vale vamos a ir por aquí yo creo que os va a gustar eh es un juego tremendo cuidado aquí eh sabía que había uno aquí que no de la alarma es importante creo que pues no sé si en este quizá en este nivel no pero creo que había otro nivel en el que era importante que no dieran la alarma vale vale esto era una de las cosas vale para desactivar el puerto de seguridad esto era una de las misiones que teníamos que hacer si hubiéramos elegido el otro nivel desactivar esto si si que lo había hecho yo esto eh si que lo había hecho en algún momento vale ya tiraremos así cuidado que hay uno eh Dios amigo hay nadie operación infiltración si 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 que hay si que hay por tanto ir recogiendo toda la munición que nos vayamos encontrando creo que no hay botón de recarga había botón de recarga tío no se recarga solo no vale esto creo que sube tal vez para hacia no esto va para abajo por las escaleras y luego teníamos aquí un y aquí teníamos el ascensor vale oh oh estas vale creo que puede ser que fallemos la misión eh si me suenas efectivamente aquí no deberíamos haber entrado muy bien aquí no deberíamos haber entrado claro lo de infiltrarnos el secreto ya mal porque acaba de activar la alarma esta buena mujer no se creo que si la disparábamos fallábamos la misión porque no debemos matar civiles como nos han dicho desarmados no se quien nos esta disparando vale ahí esta el ascensor bajamos si cuidadín cuidadín que aquí nos esta esperando mi primo has cogido un escudo estupendo como veis tampoco es que que habéis una seguridad tampoco es una historia supongo que este saldrá en alguna gente más pero que tampoco es algo hola buenas tardes tú puedes disparar a todos los que estén armados pero los desarmados en esta misión quiero decir pero a los que están armados no o sea los que están desarmados no por eso si hubiéramos disparado a esa buena mujer que haya más seguridad nos hubieran dado la misión como fallida y ya aquí esto sí creo que está pasando por el tema de la seguridad igual ya tengo bastante munición ya tengo bastante munición de de cmp 150 veis esta es masa ráfagas creo que ahora tengo que llamar a este puede ser esta puerta está cerrada pero esto no baja más o sí vale ahí está el otro ascensor voy creo que es que uno esto este bajaba y creo que el otro solo iba hasta ahí recordad que nos han dicho que tenemos que bajar hasta la planta baja vale nos lo hicieron en la cinemática del principio cuidado aquí vale aquí jaleo ahí hay otro ay que no lo he visto esto esto está hasta arriba de seguridad aquí aquí hay algo aquí hay algo vale hay queda otro pensaba que lo había matado ahora sí como veis perfect dark no perdona joana dark nuestro nombre es joana dark realmente vale vale munición aquí había algunas que eran puertas puede ser o no igual era en otra igual era en otra misión no lo sé aquí había mucha seguridad o sea aquí algo tiene que haber vale obviamente aquí quizás el ascensor del sótano debe estar aquí en algún lugar vale pues aquí fijo veis a ver a ver a ver cuidado que nos matan vale más nadie más vale hemos terminado la primera misión objetivo 1 completado vale como veis este es el nivel más fácil luego te da todas las estadísticas de bueno pues de los disparos que has hecho etcétera y en función del tiempo de misión también creo que te hacían te daban más estrellas o menos como vale como una valoración de la de la vale siguiente misión investigación de data objetivo 1 holografiar isótopos radioactivos 2 localizar al doctor carroll vamos a ver vale esto es lo mismo que hemos visto objetivo 1 vamos a aprender más sobre los los objetivos carrington necesitas usar tu conexión remota para pasar la puerta del sector donde se encuentra el laboratorio del doctor carroll desafortunadamente hemos detectado elevados niveles de actividad electromagnética en los laboratorios que interfieren con nuestros equipos de comunicaciones convence a los científicos para que dejen los experimentos recuerda que son no combatientes no los mates y no olvides tu conector de datos Joana puede ser útil objetivo 1 holografiar isótopos radioactivos usa la cámara espía para obtener una foto espectrográfica de los isótopos en pruebas en los laboratorios subterráneos de data el doctor carroll ha conectado los isótopos a una mejora del actual escudo tecnológico experimental también presente en los laboratorios objetivo 2 localizar al doctor carroll el sótano está dividido en 4 zonas de seguridad el doctor carroll está en la última de estas áreas sector 4 entre medias de estos sectores hay sistemas diseñados para alejar a los no autoritados como tú evítalos lo mejor que puedas y busca al científico en el sector final venga pues vamos a ir a buscar al doctor carroll que es a quien hemos venido a buscar sobre agazo sobre agazo vale estamos en el primer sector de los 4 que nos han comentado hola mp150 mp150 este ¿de dónde ha salido? vale aquí había robots de seguridad es cierto me parece esos robots de seguridad hay que evitarlos Uff, que te he disparado ahí donde duele Te he disparado donde duele, amigo Vale, aquí no hay nada más Vamos a ir con la CMP Cuidado, eh Que creo que está aquí el robot de seguridad Claro, en este caso creo que da igual Pero creo que en otros niveles Sí que creo que me he pasado este juego en otros niveles Porque creo que en otros niveles sí que tenías que evitar Que el robot este te detectara y demás A función del nivel tienes más objetivos o menos En cada misión, vale Cuidado, 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 cuidado ¿Viene para acá? Vale, ahora pasamos de él ¿Aquí había una puerta? Esta puerta está cerrada Me acordaba que había habido una puerta Hola, buenas tardes Lo de buenas tardes le vamos a decir mucho aquí en este juego Me quedaba otro Abre 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 ¿Qué ha sido? Pero hermano Creo que había un botón para agacharse Tío, pero no sé ahora mismo cuál es Ah, vale Esto si mantenías pulsado esto podías Ah, vale, vale Esto no me acordaba La cam spy La cámara espía Que la tenemos que utilizar Podías Esto es Podías hacer Navegar entre los diferentes objetos de misión que tenías Esto era el conector de datos Me parece o algo así Vale, vale Recordemos que nuestros objetivos Si los tenemos que recordar De donde vamos a estar Holografiar los isótopos radioactivos Caution Puede estar aquí los isótopos Realmente el juego Si habéis jugado a GoldenEye En Nintendo 64 Es muy GoldenEye Recuerda mucho a GoldenEye Vale Vale, aquí es donde tenemos que usar la cámara espía Ok Vale, pues vamos a Vamos a utilizar nuestra cámara espía Ahí está Y los isótopos ¿Qué es esto? Ahí está Objetivo 1 completado Perfecto ¿Ya la cámara no vuelve a nosotros? ¿O cómo va? Vale, recogiste tu cam spy No, lo tenía que recoger A mí me acordaba de eso Digo, creo que si no te la dejas por ahí Por mitad del campo La puerta está cerrada Pero no había manera de abrir la otra puerta Que hemos dejado detrás Creo que eso era también para otro tipo de Este ordenador o algo de eso No se podía Seguir objetivo Vale, pues vamos a buscar al Dr. Carl Que es lo que nos toca Ah, sí, el botón de recargar es el B Es el mismo que el de abrir puertas A ver, a ver A ver si abrir la puerta ¿Te quedas vivo? ¿Te has quedado vivo? Ah, no Aquí creo que había que hacer otra cosa En las misiones secundarias De los otros niveles En esta sala Ahora que según voy pasando Me voy acordando Sí, aquí había que hacer otra cosilla De hecho aquí había mes Ojo Vale Esto subía y bajaba solo ¿Cómo va esto? Tranquila Al científico no te vamos a matar Ujo Vengador K7 Ujo Esto me gusta Esto me gusta bastante Esto me gusta bastante Amigo Uf Me gusta mucho Me gusta mucho Vale, y por aquí podemos volver a subir Va a ser que esto fuera Ah, pero no nos lleva a ningún lado Esta escalera Vale, creo que no Escalera hacia ninguna parte Vale, volvemos a subir por aquí Ya está Cuidadín con el Vengador O sea, estaban haciendo aquí pruebas ¿No? Con estas armas Podríamos decir Imagino Lo que pasa es que claro Ya la munición de esto va a escasear Quiero decir Que la mayoría tienen CPM CPM 150 Esto es otro laboratorio Igual que el de antes Pero este no Ojo Visión nocturna Obtenida Vale, habíamos venido por ahí Open fire Dice Open fire Como abra yo fuego Vas a enterar tú Te lo voy a dar un peine Esta puerta está cerrada Esta puerta está cerrada Ay, este se me ha escapado Lo he matado Pero ahora sí Vale, no, tenemos que ir detrás de este robot Porque si no con los lásers No podemos pasar O sea, tenemos que esperar al robotito este Que venía por aquí Porque cuando él pasa Los láseres Se Se abren Vale Y Aquí Como veis Todo muy rollo Agentes secretos ¿Sabéis? O sea Vale Estamos Sector 3 ¿Eh? Entramos en el sector 3 Recordad que nuestro objetivo Era el sector 4 Es que seguridad No les falta A los pavos estos Ahí Seguridad No les falta Vale O sea, que este es el 4 ¡Ay! ¡Eh! Me querías dar una colleja Me quería fuñigar Con una colleja ¡No! Acabamos de fallar la misión Acabo Acabo de disparar Sin querer al ¿Qué esto pasa en este juego? O sea, si fallas Si rompes algo O matas a alguien que no debes Fallas el objetivo Acabo de romper el ordenador Que nos da acceso a la sala Me cago en mi vida Voy a tener que repetir hasta este punto Un segundo Ahora vuelvo Vale, vuelvo a grabar un segundo Aunque no estoy en el punto En el que lo había dejado Porque he conseguido pasar Por la puerta esta de madera Que os he dicho Que estaba cerrada ¿Cómo lo he conseguido? Con el robot El robot que había dando vueltas Al principio del escenario ¿Vale? Te abre esta puerta Y puedes pasar ¿Vale? Entonces, bueno Para que veáis un poco Lo que hay Detrás de la puertecilla Esta de madera Que tampoco es que haya gran cosa También os digo Pero bueno Por curiosidad Para que lo veáis Bueno, mira Aquí hay un soldadito español Aquí hay un soldadito español Yo creo que esto también es parte De otra de las Misiones De otro nivel Te ha dolido Yo no sé Que te ha dolido Uf Esto está hasta arriba Esto está hasta arriba De peñita Tranquilidad Esto yo creo que era como una especie No sé dónde llegaba esto Realmente A lo mejor era una especie de atajo También os digo No me acuerdo muy bien Aquí creo que nos hemos dejado algo más ¿Puede ser? Hemos entrado por aquí Tal, tal Sí, aquí había como otra rampa Sector 1 Qué saltitos pegan Son más graciosos Sí, creo que esto era de otra misión Arsenal de armas cerrado Viste munición Arsenal de armas cerrado O sea que aquí habría Vale, a lo mejor aquí había algo Esto supongo que era de otra misión ¿Y esto por dónde nos saca? Vale, nos saca justo aquí A la otra puerta que estaba cerrada Ok, bueno, pues ahora sí Vuelvo al punto en el que estábamos Y ahora vuelvo, ¿vale? Vale, gente Pues ya vuelvo a estar aquí en este punto He matado a los dos guardias Que había aquí dentro Y ahora sí Vamos a declarar César en el ganado Código de seguridad requerido ¿Alguna llave? Tiene que haber por aquí Igual, loco Código de seguridad requerido Munición Munición ¿Y dónde está ese código de seguridad? Ah, esto no me acordaba Aquí hacía falta un código de seguridad ¿Lo tendrían los guardias estos que había aquí? No parece que hayan dejado nada Ah, no Ya sé lo que había que hacer Teníamos aquí el... Esto, lo de los datos Lo de los datos Que con esto Vamos a hacer aquí La picia Conexión establecida Vale Buscando el código Vamos a decodificar el código Para que... Para intentar Código localizado Abriendo cerradura Efectivamente Puerta de seguridad es bloqueada Coge la pistola Y en teoría ¿Hemos llegado? Sector 3 No, esto sigue siendo sector 3 Sector 4 Ahí está Hola, buenas Cuidado, eh A ver Porque está en nivel fácil También os digo Si no ya no se habría No se habría masacrado ya Que claro, apuntar No es tan fácil Con esto Por eso creo que es mejor jugar en nivel fácil Porque con estos mandos Como no es el mando de Nintendo 64 Y tal Creo que es más Pelia agudo Bueno, y que el juego Claro Ha envejecido Como ha envejecido Lógicamente Área restringida Vale Aquí hay una puerta Tenemos dos puertas ¿No? No sé por cuál hay que ir Vamos a investigar A ver en cuál En cuál hay más seguridad Vale Vale Aquí que hay Un escudo tecnológico No puedo hacer algo En el ordenador No, no Vale Me vendrá bien el escudo Por si hay más guardias No me acordaba de esto No me acordaba de esto Objetivo 2 completado Bien No me acordaba De que había ahí Ametralladoras automáticas Pues ahí le tenemos Al Dr. Carroll No es una persona De verdad Vale Nada Pues mi sesión completada Trece minutillos He tardado Y Venga Vamos a la siguiente Yo creo que nos da tiempo Extracción de Data Dain Ahora hay que sacar De aquí al Dr. Carroll Hay que acceder Al ascensor del vestíbulo Hay que derrotar A los guardias de Cassandra Y encontrarnos En el helipuerto Vale Eso es todo Lo que tenemos que hacer O sea El camino que hemos andado Hay que desandarlo O sea Hay que volver a salir Con el doctor Y que no le pase nada Claro Lógicamente Así que venga Vamos a ver si lo conseguimos Vale Espero que os mole Este es un poco El inicio del juego Pero espero que os mole El rollo de espías Tal Misiones Luces fuera Luces fuera Vale Ahora nos va a venir Muy bien La visión nocturna Que hemos cogido Porque sin esto Lo pasaríamos regular Sin esto Como veis Ahora tenemos Una Falcon Con mirilla Y aquí viene El doctor Con nosotros Que hay que Sacarlo de aquí Como sea Hay que sacarlo de aquí Como sea Vale Hay otro ahí No tenía Esta munición Cuidado Que allí Si si Voy al ascensor Pero No va a ser tan fácil Como llegar Voy a coger la CMP Me gusta casi más Cuidado Doctor Carol Doctor Carol Doctor Carol Vale Ya sé Cómo es agacharse Cuidado El doctor Que no se ponga en medio Que si lo matan Se acabó la misión Vale El ascensor Estaba arriba Es el mismo escenario Si os acordáis Que por el que hemos pasado Antes Lo que va a sacar Hasta oscuras Claro Y si no has cogido Las gafas de visión Nocturna Aquí lo pasas Regular A ver Que le apunto Fuera Vale El ascensor Era este Si no recuerdo mal Llega No llega Si Adentro Doctor Carol Objetivo 1 Completado Ok Creo que ahora La visión nocturna Ya efectivamente Ya nos va a hacer falta Según subimos Que bajo el doctor Carol Que os parece el doctor Carol Luego me lo decís en los comentarios Que os parece el doctor Carol Vale Un escudo Me vendrá bien Cuenta cerrada Cuidado 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 Cuidadín 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 A ver Deberíamos salir Deberíamos salir Por el ascensor Cuidado doctor Carol No te cruces ahí De esa manera Porque Una escopeta Nos acaban de dar Y algunos cartuchos Una escopeta Si para distancias cortas Guay Nos quedamos con la CMP Pero La puntería no es lo mío Como se puede comprobar O sea Incluso con la Con el apuntado Ha existido fallas Vale Aquí no hay nada Esta puerta está cerrada Vale O sea que hemos dado La vuelta para nada Había que subirse Directamente al ascensor Realmente Que era A este otro Arriba Doctor Doctor No, no, no No Nos hemos dejado Doctor Carol abajo ¿Dónde está Doctor Carol Por la vez Doctor Carol Doctor Carol ¿Dónde está el doctor? El doctor me la ha jugado Ahí está Bueno, me se ha metido Este, bueno Este hombre Lo iba a decir Hombre, hombre, hombre No es ¿Dónde está? Ah, está aquí Estaba asustado Estaba preocupado Doctor Carol Por ti Fija que te había perdido Venga, sube Doctor Carol Le hace un poco Lo que le da la gana Algunas veces Pero bueno Perfecto Se me ha acabado La munición Del otro arma ¿En serio? Sí Pues escopeta Puerta cerrada Aquí tampoco hay nadie ¿Puedo coger la munición De esta gente? Sí Que el CMP También A ver Que no sé Donde estoy Que no sé Donde estoy Doctor Carol Me deja salir Doctor Carol Me la estás liando Doctor Carol Doctor Carol Me tiene que dejar salir Si no Mal Se pone a dar vueltas El fallo Como veis Tiene fallitos El juego Pues Propios De la época ¿Vale? ¿Yo tengo que ir por aquí? No Por aquí No me deja ¿Por aquí? Vale Es por aquí Como saltan Cuando los Como saltan las tías Cuando te las cargas A ver Escopeta Vale Hay que ir Por aquí Con las escaleras Creo que podemos ir Doctor Carol Sí Estoy aquí Un lanzacohetes Ojo Ojo Con el lanzacohetes Había que derrotar A las guardias De Casandra ¿No? Esta puerta Está cerrada Escopeta No 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 Sí Ve Oh, cuidado, 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 hay otra, hay otra Vale ¿Hay alguna más? Cuidado, vale, objetivo 2 completado Vale, nos levantamos, teníamos el lanzacohetes también, no, no quiero el lanzacohetes Voy a usar la CPM, por ejemplo Y vamos a subir, el Dr. Carlos no sé dónde está, si se ha escondido, si se ha pirado, ah, está ahí abajo Vale, creo que aquí ya salimos Ok, tenemos que volver a la parte de arriba Tenemos que volver a la parte de arriba, vale Pero aquí no había vanguardias, ¿no? Objetivo 3 completado ¿Qué? ¿Hay algo que puedo hacer para ti, vieja mujer? Vuelve a la CPM inmediatamente, no sabes lo que estás haciendo Sí, lo hago, estoy dejando Una vez más, dame la vuelta Y tú podrías venir y trabajar, para mí Perdón, tengo que disparar Con el jefe de Johanna Bueno, pues como veis efectivamente, el Dr. Carlos es una IA que han robado Porque esta gente estaba experimentando Haciendo algún tipo de, con los datos que tenías ahí Pues está haciendo algún tipo de experimentación Que es lo que luego, pues tenemos que ir descubriendo ¿No? Esto es un poco el este del juego Ay, perdón, no, no quiero Bueno, pues la siguiente misión será En Villa Carrington Pero eso será el próximo día Vamos a dejar el capítulo por hoy aquí Espero que la aventura os haya gustado Que os mole la idea de este juego retro La verdad es que a mí me gusta mucho No es un juego muy largo, o sea que creo que, bueno Poquito a poco nos lo iremos pasando No es un juego que sea súper largo en cuanto a misiones Pero poquito a poco iremos haciendo todas las misiones de Johanna Dark Y nos iremos dando cuenta más De qué está pasando exactamente con esto de la IA Con esta premisa inicial del Dr. Carlos La IA, por qué tiene esto Datadine Con por qué está trabajando con esto Datadine Bueno, pues ya lo iremos viendo poquito a poco Vamos a dejarlo aquí, como os digo Como siempre gente, espero que este capítulo os haya gustado Si es así, ya sabéis, dadle like, compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace de Discord Por si queréis uniros por ahí Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente y hasta la próxima